Por último, que pase la mamá, Tania. Tania, pasa. Ya que estamos esperando que venga la niña del baño. Ya para que empiece el baile, hombre. Mientras, para que la gente sepa cómo fue todo esto. Cómo lo lograste, o sea, dónde chambeaste, cómo juntaste ese dinero. Bueno, dile a la gente, de verdad, lo que te nazca del corazón, todo lo que sientes por tu hija en este momento. No hay problema que llores, no hay problema. No, no voy a llorar porque se me ocurre el maquillaje. Pues antes que nada, quiero darle... No, se voy a llorar. A ver, traigan un papel, por favor. Kleenex o algo. No, esa ya está usada, señora. El COVID, el COVID, hay que cuidar del COVID. Mira que hoy me estoy portando decente, sin grosería, sin nada. Es que aquí va el señor, el señor y la señora también los ubicó que estuvieron en el otro evento, ¿verdad? Sí, perdóname, me lo borreciaron porque ya, pero es que me obligaron. Bueno, es que allá me pagaron más. Porque cuando me pagan más, digo más grosería. Bueno, yo sé que tienes un sentimiento ahorita adentro. Llora lo que tengas que llorar, no importa. Tú eres la mamá. Primero quiero dar las gracias a todos los invitados por haber venido, lo que quiso decir. Yo traduzco. Que a toda madre se la está pasando, dice. Y que así les fue un gasto de la comida, que a ver si. Ah, que con los sobrecitos a ver si se recupera, dice. Porque ya no tenían ni para leche mañana. Para el guajolote, para el guajolote, ¿verdad? Y la pierna y todo eso. Gracias. Gracias.